Santa Greda bendita, tú eres mi patrona y mi protectora. Te pido ayuda en esta situación, en este momento que estoy pasando, esta enfermedad. Te pido también para que le dé fuerza a mi familia, para que sepan que todo va a salir bien para mí y para otras muchas mujeres que pasan por esta situación que estoy pasando yo. Leonor tiene 42 años, lleva dos luchando contra un cáncer de mama. Como ella, muchas mujeres se encomiendan a Santa Águeda. Manolita también compartió momentos duros con su patrona. Hace cinco años me dijeron que tenía un burtito y entonces yo me recomendé a mi santa. Vamos a acercarnos. Me recomendé a mi santa y se lo dije que algo me estaba pasando. Y le dije, debido a eso, estoy hoy que soy hermana mayora de ella, llevo un año. Y le dije que si yo salvaba lo que le pedía, que me tenía que poner una niña de hermana mayora con ella. Me dijeron que no, que no era nada de malo. Y yo, con mucha fe y mucha devoción que yo tengo a la santa y mi familia igual, pues ya, gracias a ella me encuentro. Tengo yo la satisfacción que se lo deba a ella. ¿Leo que viene? ¿Le debe a la santa? Sí, de rezarle un poquito. Está muy bonita, ¿verdad? Sí. Pues tuvimos a nosas tan muy tarde arreglándola. Pero está muy bonita. ¿Tú estás muy bien? Sí, ya estoy bastante mejor. Bien, pues nada, me alegro. Gracias. Es conocida en toda España por la devoción que le tienen quienes se enferman del pecho, pero pocos saben la historia de Santa Águeda. El martirio que tuvo, que la metieron en la cárcel y cortaron los pechos. Y a raíz de esto, las personas que tienen problemas de pecho, pues se comiendan a ella, por su enfermedad. Y dicen que es muy milagrosa. Es muy milagrosa, la verdad que es muy milagrosa y viene gente de todo sitio. Y viene una señora del Campillo, que venía recién operada con su pañuelo y en la misa se puso un mal. La mujer la fe tan grande que aguantó la misa y la pobre lo pasó un mal en la misa. Mañana procesionará por las calles de Villalba del Alcor. Muchos lo vivirán como tradición y otros agradecerán a la santa que encendiera la luz en su negro túnel.